¿Qué onda banda? Continuamos con Assassin's Creed Origin y estábamos haciendo algunas misiones secundarias, subimos al personaje de nivel, les voy a mostrar, aumentamos el nivel del peto y también del brazal, tenemos también para crear, mejorar las flechas, vamos a mejorarlas. Habilidades, tenemos algunos puntos de habilidad, tenemos un punto de habilidad para gastar, a ver este es tiros enemigos de su montura y apoderate de ella, pero necesitamos dos, a ver este, vamos a utilizar este recuperador de flechas, coge las flechas que haya clavadas en tu escudo, dañada de salón alimentario, va. Bueno y ya marcamos aquí la historia, bueno una misión de la historia principal que es la que sigue, la mordedura del escarabajo, ya tenemos el nivel suficiente que eran 15, así que pues vamos a dirigirnos, aquí está nuestro amigo el camello, que nos va a dar un ray, así que vamos a darle. Aunque creo que sería mejor irnos en esta barcaza, pues vámonos en la barcaza, al fin que no es de nadie. Y ya que estamos del otro lado le hablamos al camello. Vientos. Ups, creo que hay un animalejo por ahí, si. Pero no tenemos tiempo para el animalejo. Perfecto. Ah, sí subió el camello. Perfecto. Madres. Ah, lo siento camello. Uf, no, no, no. Corre, corre, digo nada. Perfecto. Se suponía que teníamos que ver a este profesor en la cervecería, pero ahorita va a estar en su casa. Vientos camello. A ver si se avienta. Vas, profesor. Puta, están los esos güeyes que nos están buscando. Pero, ¿dónde? Ahí se ven. Pues mejor vamos a rodear. ¿Qué pedo? ¿Qué fue lo que se escuchó? Se escuchaba como un puma. Uh, no. ¡Dalos estos güeyes, vale madres! Corre, güey. No sé si tenga el nivel suficiente para chingarme a estos güeyes, pero a lo mejor no lo voy a averiguar. Así que corre, profesor. Corre. ¿Será que me siguen persiguiendo? No, creo que ya no. Perfecto. Vientos. Tranqui, profesor. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? bojxxxs. Ok, vamos a seguir a este profesor. Ok, se leen los documentos de los confidentes de Arjuf. Va que va. Dice, sabes que comparto tu preocupación por Sefu, pero detrás hay una fuerza mayor, el escarabajo. Quizás sea una mezcla de mitos y rumores, pero creo que existe. Controla algunos soldados del faraón, ya sea por miedo o codicia. Por eso me torturaron, porque descubrí un soborno a uno de los capitanes. Casi me matan. Habría muerto después de que me mutilaran si no me hubiera tirado al camino. Por suerte, Taharqa me encontró y me trajo a casa. Va que va. Muy bien. Bueno, vamos a agarrar unas de estas. El último hombre, quien le preguntó sobre el escarab, estaba cerca de la muerte, con su lengua cortada. ¿Quién era? Olgupa, padre-in-law to the most powerful man in the region, Taharqa. That boy, Kawab, is his grandson. Hey, you tired of winning? I'm looking for your grandfather. Do you know where he went? No, he leapt on the road to Campiros. He should have been home by now. I'll see if I can find him along the road. Encuentra y rescate a Gupa. Va que va. Vámonos. En el profesor camello. A ver, Zenu. Vientos, pero vamos a ver si hay más banda por ahí. ¿Y cuántos? Puta, todos son nivel 15. Son 1, 2, 3, 4. Y ahí hay otros 2. Va. Pues vamos a darle smooth. Porque son un chingo. Y hay un güey de 16. ¿Qué hay que hacer con el peguero que Marcos cogió en la tenta de Felaketa? Si él sobrevive la batalla que le dieron, lo vendremos en el harbour para un drachma. ¿Sabías que él era mute? Quizás, una mitad de un drachma ahí. ¿Qué? Ok. Ay, güey. ¿Me vieron? No, creo que no. Ya valió, madres. Están pidiendo refuerzos. Vale, madres. Ups. No, no puede ser. Ya me van a chingar. Corre, corre. No, ya valió, madres. Bueno, vamos a tener que utilizar otra técnica. Porque esa valió, madres. Algo así como llegar, correr y ya. Sube, profesor. ¿Y si me los chingo desde acá? Pa. Ya no hay, pero aquí hay un chingo. Perfecto. Uno más. Ok, necesitamos más. Bueno, ahorita que suba lo agarramos. Tenemos de todo tipo de flechas. Perfecto. Ok. Creo que ya no hay más. Ahora sí ya lo puedo rescatar. Baja, profesor. Pero no te des en la madre, me lleva. Ok, ¿cómo lo rescato? ¿O tengo que matar al capitán? Uh, ¿no se pudo? Madres. No. No. No, no, no. Corre, güey. Corre, corre. Vale, madres. Ok, todavía más smooth. Adiós, profesor. Adiós, profesor. Ups. Adiós, profesor. Ah, ¿ya no tengo? Madres, como que esas madres estorban mi visión. A ver, güey. A ver, hasta para acá, profesor. Ahí está. ¿Qué? ¿Ya no hay o qué? ¿Qué? Se supone que todo esto está lleno de flechas. ¿Y por qué no puedo agarrar más? ¿Ese güey se murió o qué? Perfecto. Entonces, tengo que matar al capitán. ¿Pero dónde está? ¿Qué? Solo tenemos que escapar. Vámonos, profesor. Ahora tenemos que ir a la casa de este profesor. Pero lo vamos a llevar en Jamelgo. A ver, ¿qué pedo no? Subete. Y vámonos. Y vámonos. No. Vientos. 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 ¿Qué pasa? ¿Y no? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Dónde está tu papá, Kawaf? Me debemos hablar de esto. Papá está abogado, por el gran trabajo de él. Mamá, mi papá está mal. Los soldados le voy a la vez para un pecado. Estaban buscando este caram. Espero que me ayuden. Y en vez de ir a la casa, me puedo proteger tu familia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como siempre agradezco suscripciones y pulgares arriba y hasta luego.